la una y cinco de la tarde los piratas visitan atlanta nos vamos a más en ese compromiso tenemos atlanta a más de 9 en este partido entonces los yankees contra toronto sale con 11 y los yankees favoritos de 16 a la una también nos vamos con el conjunto de los yankees la casa mi hermano los yankees a ganar su compromiso ante toronto entonces seguimos en este partido de cansadas y cachorros nos vamos con el juego a más señores los covis lo tenemos a más de 9 en este partido de medias blancas y el otro equipo no me fijé quién es bueno y los propios no hay líneas y en este decía qué padres y miami los metros tampoco tenemos selección uno sin líneas y otro en el cual no tenemos nada que buscar entonces a la una y cinco también mire sota visita a boston nos vamos con los medias rojas de pastón señores a ganar su compromiso sale dando sí 15 el combinado de los medias rojas a las alas y a la una y cinco filadelfia contra voltimore en este partido nos vamos señores a menos también a menos de ocho carreras que marca en las líneas este compromiso entonces a las 4 y 7 los gigantes visitan a oakland sale el punto de los gigantes favoritos de 12 señores ligeramente y nos vamos con el conjunto de oakland tomando 10 puntos o sea sale 10 10 más 10 o menos 10 como usted lo quiera ver el conjunto de oakland entonces a las 4 y 10 arizona visita milwaukee sale de 15 favoritos el conjunto de milwaukee con 8 y media y nos vamos con los cerveceros a ganar su compromiso con el con el tirafuego otro ahí debe ganar el conjunto de milwaukee entonces a las 9 y 10 ya de noche nos vamos a menos en el juego de angelinos y dodgers clayton kerchow lanzando por el conjunto de los angelinos señores y eso es todo lo que tenemos en el en la mlb vamos entonces rápidamente con el hockey sobre hielo déjame ver ya lo tengo por aquí está por aquí el hockey ya nos vamos a más ese dato eso quedó mal ahí quedó mal de ayer pero nos vamos a más en el juego de colorado y arizona marca 6 y medio ese partido repito que ese dato hay del 5 y 0 quedó de la línea de ayer que no tuve tiempo de cambiarlo o no me di cuenta entonces boston y carolina en ese nos vamos a más de cinco de seis goles es a las 5 ese compromiso así que a más boston carolina a más de seis aquí también quedó lo mismo pero bueno el juego de toronto y y nashville los vamos a tomar lo vamos a tomar a menos de seis y media ese compromiso y tenemos otro por acá es el de vancouver y chicago vámonos con vancouver señores dando 17 puntos vancouver a ganar su compromiso tenemos entonces déjame ver el juego de san luis y los 15 los 15 señores a ganar su compromiso salen dando 20 este juego es a las 10 y media de la noche y se ve muy bien pero muy bien el conjunto de los ángeles kings entonces hasta ahí llegamos con el hockey sobre hielo vamos rápidamente señores esto es rápido esto es un programa rápido nos vamos entonces ahora con la nba recuerde suscribirse comentar darle like y todo lo demás para que este programa entonces sea recomendado verdad a otras personas muy importante que usted se suscriba y comente acá en mario rojas deportes entonces vamos con este partido de dallas y charlos señores en este compromiso mire cómo va la cosa el under se ha dado 6 y 1 en los últimos 8 juegos de dallas cuando anota 100 o más puntos en el juego anterior y charlo tiene 21 y 6 en los últimos 21 juegos luego de anotar 100 puntos o menos en el juego previo también así que este juego señores nos vamos a menos amenillo marcadas 228 puntos en el total y es en nuestra selección señores amenillo este partido entonces atención con los lakers que no está jugando lebron james y es peligroso es peligroso para los lakers este partido aunque los lakers ya están prácticamente asegurados muy difícil que se queden fuera los lakers de los ángeles entonces chicago tiene 4 y 1 en los últimos cinco juegos contra los ángeles lakers así que tomando los puntitos 4 puntos toma el conjunto de chicago señores y es importante que usted compre por ejemplo ayer en la panorama panorámica completa de la nba si usted le compraba puntos lo acertó todos todos porque el único que se nos quedó fue indiana que tomaba 10 y perdió por 13 luego lo aceptamos todos todos los que vimos en la panorámica general el análisis general de la nba señores se dieron si usted compraba les repito el único que al único que le cubrieron y fue por tres puntos oa indiana así que si usted hubiese comprado y esa es la importancia también de ver los análisis completos como decimos siempre vamos a seguir entonces con la nba señores es cierto que me he estado jugando muy bien pero tiene 0 y 4 en sus últimos cuatro partidos luego de una victoria con las líneas entonces el conjunto de atlanta tiene 6 y 0 en sus últimos seis juegos cuando juega en casa ante equipos con récord perdedor en la ruta así que equipos que juegan mal en la ruta atlanta lo desbarata lo desbarata el conjunto de atlanta atlanta tiene 21 y 15 en su casa así que señores vamos con atlanta que planta tiene que mantener esa posición que tiene y lo tiene que hacer ya morán está jugando pero está jugando ya un día sí un día no más o menos cuando juega no juega a tiempo completo ya lo están preservando para los los playoff allá morán así que señores vámonos con atlanta entonces otro partido es el de el de boston y san antonio boston tiene 4 y 0 en sus últimos cuatro juegos cuando juega los domingos entonces san antonio permite 122 puntos por juego en la temporada de este partido señores hay que jugarlo a más a más botón debe desbaratar al conjunto de san antonio meterle muchísimos puntos habría que ver entonces si el conjunto de san antonio puede meter también y pasar al menos de los 110 115 puntos lo cual daría como resultado un partido fácil de alta notación entonces en este juego de clive las señores el nivel antiene 23 y 13 con las líneas en casa 29 y 8 marca general y lo pobre que está jugando el conjunto de houston con 6 y 30 en la ruta 13 y 23 con las líneas es cierto que clive lan sale dando muchos puntos pero debe matar el conjunto de clive lan a este equipito así que vámonos con clive lan dando esa caterva de puntos esa cantidad de puntos entonces otro partido por acá tenemos a brooklyn y orlando señores y lo único que busca hablando es tratar de terminar jugando por encima de 500 o 500 en su casa vámonos con orlando señores brooklyn estado jugando muy bien necesita ganar pero brooklyn no es el mismo equipo que comenzó la temporada así que nos quedamos con orlando en casa en este partido de washington y toronto no tenemos selección bueno minnesota señores vámonos con los lobos de minnesota tomando seis puntos y medio es un peligro jugar a golden state a pesar de que solamente juega bien en su casa es un equipo que tiene 37 jugando como dueño de casa pero no tiene centro señor no tiene centro y guardarla está afuera wiggins está fuera hace tiempo también entonces entonces con rudy gobert y calta onda la cabeza además de edward que podría jugar en el día de hoy lo cierto es que en minnesota debe llevar la ventaja con todo el que va en la ruta tiene que ganar el conjunto de minnesota tratar de dejar todo en el terreno por este partido así que vamos con minnesota señores tomando esos seis puntos y medio yo les repito que si usted compra es mejor todavía entonces vamos rápidamente con la nc doble a solamente dos partidos creyton estará jugando contra san diego está y vámonos concretos señores money line el conjunto de creyton en money line entonces el otro partido miami estará jugando ante texas vámonos con texas money line señores texas money line así que ahí está todo lo que tenemos en el baloncesto colegial vamos rápidamente es entonces a ver los favoritos finales los vip abiertos señores en el día de hoy tenemos a minnesota en la nba tomando seis y medio arizona lean en la nhl usted lo puede tomar a juego pero preferimos tomar el gol y medio también entonces en la mlb el azulito del día tenemos a milwaukee a menos de ocho carreras y media tenemos a texas a ganar su partido la nc doblea los extras los extras señores tenemos a los kings dando 21 puntos en la nhl tampa entrita de tampa tomando 11 la mlb y chicago en la nba tomando los cuatro puntos señores ahí está todo lo que tenemos en el día de hoy así que espero que vean el programa completo que lo hayan visto completo que se suscriban que comenten que le den like y que compartan este espacio señores hasta la próxima